Siendo joven, serví como consejero de un sabio presidente de distrito de la iglesia que se afanó por instruirme. Recuerdo que una de las cosas que me dejaron intrigado fue este consejo que me brindó. Cuando conozcas a una persona, trátala como si tuviera un grave problema, y más de la mitad de las veces habrás acertado. En ese entonces pensé que él era muy pesimista, pero ahora, más de 40 años después, me doy cuenta de lo bien que entendía al mundo y la vida. Con el paso del tiempo, el mundo se torna cada vez más complicado, y nuestra capacidad física merma lentamente con la edad. Se hace patente que vamos a precisar algo más que la fuerza humana. El salmista tenía razón, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Evangelio restaurado de Jesucristo nos ayuda a saber cómo ser merecedores de la fortaleza del Señor mientras luchamos con la adversidad. Nos dice por qué nos enfrentamos con pruebas en la vida, y aún más importante, nos indica cómo recibir protección y ayuda del Señor. Tenemos pruebas que enfrentar porque nuestro Padre Celestial nos ama. Su propósito es ayudarnos a merecer la bendición de vivir con Él y con su Hijo, su Hijo Jesucristo, eternamente, en gloria y como familias. A fin de ser merecedores de ese don, teníamos que recibir un cuerpo sujeto a la muerte, y con ello entendimos que seríamos probados con tentaciones y dificultades. El Evangelio restaurado no solo nos enseña por qué debemos ser probados, sino que también nos aclara en qué consiste la prueba. El profeta José Smith nos lo explicó. Por medio de la revelación, pudo registrar palabras pronunciadas durante la creación del mundo referente a nosotros, los hijos espirituales de nuestro Padre Celestial, que descenderían a la mortalidad. Estas son las palabras, y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor, su Dios, les mandare. Esta explicación nos permite comprender por qué tenemos pruebas en la vida. Estas nos conceden la oportunidad de demostrar nuestra fidelidad a Dios. En la vida pasamos por tantas dificultades, que el mero hecho de perseverar puede parecernos más allá de nuestra capacidad, o al menos eso es lo que las palabras de las Escrituras, si perseveráis hasta el fin, me dieron a entender la primera vez que las leí. Me parecía terrible, semejante a quedarme sentado, aferrado a los brazos de las sillas mientras alguien trata de extraerme una muela. Ciertamente puede parecerle así a una familia que depende de la cosecha cuando no hay lluvias. Tal vez ellos se pregunten, ¿cuánto podremos aguantar? Puede parecerle así al joven que tiene que resistir el incremento de indecencia y de tentaciones. Cuando parece así para un joven que se esfuerza por recibir la formación que necesita para obtener un empleo, para sostener a su esposa y a su familia. Puede parecerle así a la persona que no encuentra empleo o que ha perdido el trabajo y antes otro cuando las empresas cierran. Puede parecerle así a la persona afectada por la pérdida de la salud o el vigor físico, la cual puede llegar tarde o temprano en la vida. Pero la prueba que nos da un Dios amoroso no es ver que somos capaces de soportar la dificultad, sino que si perseveramos bien. Superamos la prueba cuando demostramos que le recordamos a Él y los mandamientos que nos dio. Perseverar bien consiste en guardar esos mandamientos independientemente de la oposición, la tentación o la confusión que nos rodee. Nuestra comprensión es así de clara porque el Evangelio restaurado hace que el plan de felicidad sea fácil de entender. Esta claridad nos permite ver qué clase de ayuda precisamos. Necesitamos una fuerza que supere la nuestra para guardar los mandamientos en cualquier circunstancia que nos depare la vida. Para unos será la pobreza, para otros la prosperidad. Tal vez sean los achaques de la edad o la exuberancia de la juventud. La combinación de las pruebas y su duración son tan variadas como también lo son los hijos de nuestro Padre Celestial. No hay dos iguales. Pero lo que Dios está probando es lo mismo en cada momento de nuestra vida y para cada persona. A saber, ¿haremos lo que el Señor nuestro Dios nos mande? El saber por qué somos probados y en qué consiste la prueba son indicios para obtener ayuda. Debemos acudir a Dios. Él nos da los mandamientos y vamos a necesitar más que nuestra propia fuerza para observarlos. Repito que el Evangelio restaurado nos aclara las cosas sencillas que debemos hacer y nos infunde confianza en que recibiremos la ayuda necesaria si las hacemos mucho antes y en forma persistente, antes de las crisis. Lo que hay que hacer primero, en medio y al final, es orar. El Salvador nos dijo cómo hacerlo. Una de las instrucciones más claras se halla en Tercer Nefi. He aquí, en verdad, en verdad os digo que debéis velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación. Porque Satanás desea poseeros para zarandearos como trigo. Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre. Y cualquier cosa que pidáis al Padre, en mi nombre, si es justa, creyendo que recibiréis, he aquí os será concedida. Orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidos vuestras esposas y vuestros hijos. Por tanto, debemos orar siempre. Otra cosa sencilla que permite que Dios nos dé fuerza es el deleitarnos en Su Palabra. Lean los libros canónicos de la Iglesia, así como las palabras de los profetas actuales, y mediten en ellos. Existe una promesa de ayuda divina cuando se lleva a cabo esta práctica diaria. El estudio fiel de las Escrituras nos ayuda a recibir el Espíritu Santo. La promesa está en el Libro de Mormón, pero se aplica también a todas las palabras de vida que Dios haya dado o dé por conducto de sus profetas. He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo, podréis conocer la verdad de todas las cosas. Debemos orar con ese fin más de una vez, y no sólo en cuanto al Libro de Mormón. La promesa es cierta. El poder del Espíritu Santo es real, y lo recibiremos una y otra vez. Una verdad preponderante de la que el Espíritu siempre testifica es que Jesús es el Cristo. Ese testimonio nos conducirá al Salvador y a aceptar la ayuda que Él brinda a todos los que son probados en el crisol de la mortalidad. En más de una ocasión, ha dicho que nos juntaría, como la gallina junta a sus polluelos, bajo las alas. Para ello debemos decidir acudir a Él en mansedumbre, y con la suficiente fe en Él, como para arrepentirnos con íntegro propósito de corazón. Una forma de hacerlo es congregándose con los santos en su iglesia. Asistan a las reuniones, aun cuando les parezca difícil. Si tienen la determinación, Él les ayudará a encontrar la fuerza para hacerlo. Una hermana miembro me escribió desde Inglaterra. Cuando su obispo le preguntó si estaría dispuesta a ser la maestra de seminario matutino, le dijo también que antes de aceptar sería mejor que orase. Ella lo hizo y aceptó. Cuando se reunió con los padres de los alumnos, por primera vez el obispo estaba a su lado. Ella dijo que sentía que el programa de seminario debía impartirse cinco días a la semana. Algunos padres se mostraron dudosos. Incluso alguien dijo, no van a venir. Las sillas vacías lo van a confirmar. Bueno, la duda no estaba del todo infundada, ya que las sillas confirmaron la decisión de los alumnos. Pero la asistencia durante esas frías y oscuras horas matutinas supera ya el 90%. Aquella maestra y su obispo creían que si los alumnos comenzaban a asistir, se verían fortalecidos por el poder superior, ese poder superior que es superior al de ellos. Y así fue. Ese poder les protegerá cuando vayan a sitios donde sean los únicos santos de los últimos días. No estarán solos ni débiles, pues aceptaron la invitación de congregarse con los santos cuando no era fácil. Es esta una fortaleza que reciben tanto mayores como jóvenes. Conozco a una viuda de más de 90 años que está en una silla de ruedas. Al igual que ustedes, también ora pidiendo ayuda para solucionar unos problemas que escapan a su capacidad humana. Su corazón recibe una respuesta en forma de sentimiento que la induce a observar un mandamiento. Y he aquí, os reuniréis con frecuencia. Así que se afana por ir a las reuniones. Las personas que asisten con ella me han dicho, nos alegra ver por el dulce espíritu que trae consigo. Esta mujer participa de la Santa Cena y renueva un convenio. Recuerda al Salvador y trata de guardar sus mandamientos. De este modo lleva el espíritu consigo, siempre. Tal vez no se solucionen todos sus problemas. De hecho, muchos de ellos son el resultado de las decisiones de otras personas. Pero hasta el Padre Celestial que escucha sus oraciones y la ama, no puede forzar a otros a escoger lo correcto. Sin embargo, sí puede conducirla a la seguridad del Salvador y a la promesa de que su espíritu estará con ella. Estoy convencido de que esta hermana, con la fuerza del Señor, superará las pruebas que enfrente, porque guarda los mandamientos de reunirse con frecuencia con los santos. Esta es tanto la evidencia de que está perseverando bien, como la fuente de su fortaleza para lo que está por venir. Hay otra cosa sencilla que debemos hacer. La iglesia del Señor ha sido restaurada y cualquier llamado a servir en ella es un llamado de servirle al Señor. Aquel obispo de Inglaterra fue muy sabio al pedirle a la hermana que orara sobre su llamamiento. Sabía que la respuesta que iba a recibir sería la invitación del Padre y de su Hijo amado. Él sabía lo que ella ha aprendido al aceptar el llamado del Maestro, ya que en su servicio el Espíritu Santo se convierte en un compañero de los que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos a los demás. Eso es lo que ella debe haber sentido mientras se hallaba ante los padres y cuando vio a los alumnos decidir el ocupar las sillas. Lo que parece difícil, casi imposible para su propio poder, se convirtió en dicha con la fuerza del Señor. Cuando ella lee las Escrituras y medita en ellas, cuando ora para preparar sus elecciones, sabe que el Salvador le ha pedido al Padre que le conceda el Espíritu Santo, tal y como Él prometió a sus discípulos que lo haría en la última cena, cuando ya sabía el tipo de prueba que iban a enfrentar, y Él tendría que dejarles, aunque no les dejó sin consuelo. Les prometió que el Espíritu Santo, tal como nos lo promete a nosotros, que nos hallamos a su servicio. Entonces, siempre que se presente la invitación de servir, acéptela, pues traerá la ayuda para superar pruebas más allá del llamamiento en sí mismo. No todos reciben llamamientos formales, pero cada discípulo está sirviendo al Maestro al dar testimonio y ser amable con el prójimo. Eso es lo que todos han prometido en las aguas del bautismo, y todos tendrán la compañía del Espíritu Santo al grado en que persistan en observar sus compromisos con Dios. Cuando se está al servicio del Maestro, uno llega a conocerle y amarle. Si perseveran en la oración y en el servicio fiel, percibirán que el Espíritu Santo se ha convertido en un compañero. Muchos de nosotros hemos servido durante un periodo de tiempo y sentido ese compañerismo. Si recapacitan en ello, recordarán que hubo cambios en ustedes. La tentación para obrar mal pareció menguar, mientras el deseo de hacer el bien aumentaba. Sus seres queridos y quienes mejor les conocen, tal vez les hayan dicho, Eres más amable y más paciente. No pareces ser la misma persona. Dejaron de ser la misma persona porque la expiación de Jesucristo es real, tan real como la promesa de que podemos renovarnos, cambiar y mejorar. Podemos fortalecernos gracias a las pruebas de esta vida. Luego desarrollamos la fortaleza del Señor al estar al servicio de Él y de los demás. Él nos acompaña y con el tiempo llegamos a ser discípulos Suyos, probados y fortalecidos. Notarán entonces un cambio en sus oraciones. Estas se harán más fervientes y frecuentes. Sus palabras adquirirán un significado diferente. Hemos recibido el mandamiento de orar siempre al Padre en el nombre de Jesucristo. Ustedes sentirán una mayor confianza al orar al Padre, sabedores de que acuden a Él siendo discípulos de Jesucristo, en quienes Él confía y a quienes Él ha aprobado. El Padre les concederá mayor paz, fortaleza en esta vida y con ellas la feliz anticipación de oír sus palabras, una vez concluida la prueba terrenal. Bien, buen siervo y fiel, sé que Dios el Padre vive. Testifico que Él escuche y contesta cada oración. Sé que Su Hijo Jesucristo pagó el precio por todos nuestros pecados y que desea que vayamos a Él. Sé que el Padre y el Hijo desean que superemos las pruebas de la vida. Testifico que nos han preparado el camino mediante la restauración del Evangelio en los últimos días. La vía se presenta clara ante nosotros. Podemos conocer los mandamientos. Tenemos derecho a reclamar la promesa del compañerismo del Espíritu Santo en la verdadera Iglesia de Jesucristo. Y podemos perseverar bien en el nombre de Jesucristo. Amén.